Dentro de los temas locales, tocábamos el viernes, el del metro, ¿no? Sin lugar a dudas, un problema del cual no debemos quitar el dedo que está en la llaga. Esta llaga que tenemos abiertas todos los habitantes de la Ciudad de México, donde de manera grosera, porque no se puede decir de otra manera, de manera grosera, han abusado de la confianza que depositamos los ciudadanos hacia los funcionarios públicos, ¿no? Que estos hicieron lo que les dio la gana. En un momento determinado se adjudicaron los contratos como quisieron, como pudieron a sus cuates, a sus amigos, y ya ve todo lo que está costando. El día de hoy agradezco mucho al diputado Héctor Saúl Tellez Hernández, que es integrante de la Comisión Investigadora sobre la Línea 12 del Metro, el que nos tome la llamada. Señor licenciado Héctor Saúl Tellez, muchas gracias por tomarnos la llamada. Bueno, bueno, bueno. Héctor Saúl Tellez, ¿me escuchas? Sí. Ya estamos al aire, ¿eh? Sí, te alcanzo a escuchar a ella. Sí, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Te hemos estado buscando desde la semana pasada, en concreto el viernes, para platicar un poco contigo que perteneces a la Comisión de Investigación de la Línea 12 del Metro, y nos comentes qué es lo que ha estado pasando. Jorge Gaviño había prometido una investigación, pero no le dieron dientes ni garras para ni siquiera darles un rasguñito a aquellos que abusaron de alguna manera de la confianza. Treinta y tres funcionarios públicos ya sancionados, algunos denunciados ante el Ministerio Público, y nos preguntamos los ciudadanos, ¿y qué va a pasar? ¿Tú tienes información? ¿Qué va a pasar? Claro que sí, Eduardo. Mira, lo que hemos visto ya de hoy es una primera etapa, porque así lo tomamos desde la acción nacional. Como una primera etapa de sanciones, nosotros no estamos todavía del todo conformes con estos 33 funcionarios que han sido sancionados. Vemos que muchos de estos funcionarios son de segundo nivel, no son gente que pudiera haber tenido la responsabilidad de la toma de decisiones. El único funcionario de primer nivel que vemos ahí, pues obviamente es el ingeniero Orcasitas, uno de los principales mencionados por acción nacional, pero todavía faltan más. Creo que esta primera etapa nos da solamente de forma preliminar un número de sancionados, pero nos faltan otro segundo o tercer bloque de sanciones. Este segundo bloque sin duda debe de incluir al ingeniero Bojorquez, es otro de los funcionarios que Acción Nacional ha señalado directamente. Nosotros nos hemos encargado de señalar al ingeniero Orcasitas y al ingeniero Bojorquez, porque creemos que son los dos principales funcionarios con los que tenemos elementos suficientes para que sean sancionados. Oye, diputado, y Mario Delgado, el senador Mario Delgado, ¿qué a poco él ya está eximido? No, de ninguna manera está eximido, ni él, ni cualquier otro funcionario del nivel que sea de la anterior administración. Precisamente iba a eso, Eduardo, para mencionarte que no nos hemos desvinculado de ninguna investigación sobre el senador Mario Delgado en su trabajo como secretario de Financias, o bien de algún otro funcionario importante de la administración. Sin embargo, no hemos encontrado, hay que decirlo con mucha responsabilidad, al menos en este momento, elementos suficientes que nos permitan señalarlos directamente. Por eso hemos sido muy responsables en Acción Nacional, hemos señalado directamente al ingeniero Orcasitas y al ingeniero Bojorquez, porque sí creemos que hay los elementos suficientes, ya que ellos fueron los principales tomadores de decisiones, ejecutores y constructores de la línea 12. En cuanto a los demás funcionarios, no los descartimos, Eduardo, sin embargo, estamos en la búsqueda todavía de mayores elementos, de un mejor análisis. Esperamos que desde la Comisión de Investigación podamos ya iniciar alguna etapa de investigación en el ámbito financiero, precisamente para saber cuál fue el manejo de los recursos, cuáles fueron las autorizaciones. ¿Cómo se dio este estudio de mercado que dio como consecuencia el contrato de arrendamiento de estos 30 trenes que ahora resulta que no son compatibles con las vías? Eso sin duda salieron algunos estudios desde la Secretaría de Finanzas, estamos investigando esa parte. Y bueno, la verdad es que como tú mencionabas desde la Comisión de Investigación, pues no nos han dado los elementos suficientes, los dientes. Es una comisión que no tiene un informe de carácter vinculatorio. En eso tenemos que trabajar también para cambiar esta dinámica y que las conclusiones de la línea de la Comisión de Investigación pues también tengan efectos vinculantes. Señor diputado, yo te preguntaría, y una pregunta a lo mejor tonta, porque vemos que las cuentas bancarias sí son compatibles con los trenes. ¿No han podido vincular esas cuentas bancarias con el nombre y apellido de los funcionarios? Precisamente estamos en esa investigación. Nosotros ya hemos pedido desde Acción Nacional alguna solicitud de información para saber cuál es el mercado, cuáles son incluso los registros de ingresos de estos trenes que son a través de las aduanas. Estamos investigando cómo se dio esta autorización de prácticamente 21 mil millones de pesos para comprometer durante 15 años el arrendamiento de estos trenes. Estamos en ese análisis donde nos parece que salen mucho más caro que tal vez haberlos comprado. Haber comprado estos trenes y compatibles y se hubiera costado entre 6 mil y 8 mil millones de pesos, no 21 mil millones de pesos a 15 años a pagar, que es una hipoteca que se ha heredado a los ciudadanos de esa capital y nos parece que ahí hay una afora vitalicia para algunos funcionarios que hicieron algún negocio. Podemos creer que así sucedió, que hay algunos intereses ahí que estamos investigando y que pudiera ser el afora de retiro de algunos funcionarios que actualmente andan por ahí. Pues mira que nos gustaría como ciudadanos ver ya declaraciones más específicas, más puntuales, porque ahí como que todo es muy en lo general. Yo te diría, es tal la cantidad de dinero, por ejemplo ahorita me hablas de 21 mil millones de pesos, de al 10% estaríamos hablando de 2100 millones, no sé, el que tiene ese dinero no lo puede ocultar o se compra un cochecito, se compra un carro de esos carísimos o se compra residencias, el dinero no lo pueden ocultar a menos de que lo entierren. Yo creo que ahí la función pública del gobierno del sitio federal, o sea el órgano de control, pues ya tendría que tener la lupa bien puesta para localizar a quienes son los que se agarraron estos dineros, ¿no? Sí, 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 como usted lo menciona, nos parece que pues ha sido un fraude mayor, no recuerdo un fraude de la que se ha presentado con la construcción de la línea 12, estamos hablando no solamente de esos 21 mil millones de pesos que te mencionaba, que tan solo es de los trenes, Eduardo, hay que hablar también de la construcción y sumar todo lo que se ha gastado en la línea 12, estamos hablando de más de 46 mil millones de pesos, es algo exorbitante, es una cantidad sumamente importante, nos parece que ese fraude, este acto de corrupción, esta negligencia negativa en torno a la línea 12 es muy indudito, no creo que haya existido en México algún caso similar a este acto de corrupción, entonces sí estamos trabajando mucho, sí esperamos que se haya inhabilitado por 20 años el ingeniero Casillas y que se haya dado vista incluso a la Procuraduría, esto quiere decir que es posible que se haya configurado un derrito ya de carácter penal, lo cual se llevaría en una pena corporativa, eso lo tendrá que determinar ya el Procurador de Justicia del Distrito Federal, y esperamos las siguientes investigaciones, no estamos conformes, nos parece importante el avance, pero de ninguna manera conformes a la acción nacional, falta el ingeniero Bojóquez, faltarían otros actores de primer nivel, porque no vamos a permitir que haya archivos expiatorios, en este caso, en la Ciudad de México, esperamos mayores sanciones y esperamos también ya la resolución de carácter penal que está en manos del Procurador de Justicia del Distrito Federal. Ahora, Marcelo Ebrard sale y dice que indirectamente lo están acusando y se siente y se dice completamente ofendido, ¿realmente habrá motivo para que se sienta ofendido o simplemente están tratando de dejar de un lado a Marcelo Ebrard con la responsabilidad? Bueno, sin duda yo creo que tiene que responder a los ciudadanos de la capital, el autor a mejor hospital del mundo, que así fue llamado, tendría que explicar lo que sucedió con la línea 12, por qué ese engaño, sobre todo a la ciudadanía del oriente de la ciudad, como es en Tláhuac, Milfalta, Iztapalapa, que tengo que mencionar que son las zonas en las que se recrudece más los índices de pobreza y de marginalidad, explicarles, él era el jefe directo de estos dos personajes, como es el ingeniero Casitas y el ingeniero Bojóquez, sin duda él tuvo que haber tenido una buena actitud en cuanto a supervisión de lo que estaba sucediendo. Que esa es su función, a final de cuentas tenía que supervisar perfectamente bien, ¿no? Sí, como superior exárquico tenía que haber habido una supervisión adecuada. ¿Te parece bien que nos vayamos a un corte y podríamos regresar contigo? Por supuesto que sí, Eduardo. Te agradezco mucho, estamos platicando con el diputado Héctor Saúl Tellez Hernández sobre el problema del metro. Vamos y regresamos. Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos, estamos platicando con el diputado Héctor Saúl Tellez Hernández, diputado por Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Sito Federal, sobre el tema, ¿cuál? Pues el del metro. Ya ve, este jueves todavía se incendia unos vagones ahí en la línea uno del metro, nos habían prometido mejor calidad de servicios, iban a hacer reparaciones, prevención y demás. Y vemos que sin lugar a dudas, pues sí, Marcelo Ebrard vendría siendo que lo premiaron, ¿no? Como el mejor gobernador del mundo, dicen, porque estaba haciendo magia, ¿eh? Y sin duda la hizo porque desapareció cientos de miles de millones de pesos. Diputado Héctor Saúl Tellez, me está acompañando Juan Carlos Sarraga Sarmiento, él es analista político de este espacio. ¿Nos permitirías que te haga unas preguntas? Por supuesto, un saludo a mi amigo Juan Carlos. Diputado, muy buenas tardes. Diputado, para todos los capitalinos es un secreto a voces que fue Mario Delgado y la Secretaría de Finanzas que él entonces dirigía, la que hizo el estudio del mercado bajo el cual hubo la adjudicación directa para el arrendamiento de trenes. Yo te pregunto, diputado, ¿tú no notas que esto sea un hecho suficiente para que la comisión en la cual tú participas llame a cuentas a Mario Delgado? Por supuesto que sí, Juan Carlos, lo dices muy bien. Este estudio de mercado salió del escritorio del ex Secretario de Finanzas, ahora senador. Nosotros hemos tratado de encontrar este famoso estudio que salió desde ese escritorio en donde de alguna manera hubo un estudio que fue induciendo el arrendamiento de estos trenes con esta marca en específico de CAF. No hemos podido acceder a él, hay que decirlo como es. Son documentos que han sido reservados muy sigilosamente por la administración anterior. Estamos luchando para encontrar los mecanismos en donde se pueda abrir esa información. Nos parece que es un documento importante, es un documento base para ir encontrando la responsabilidad de las personas que fueron induciendo este contrato. Nosotros desde Acción Nacional hemos sido los primeros en poner sobre la mesa la necesidad de que compareciera el ahora senador Mario Delgado. Sin embargo, hemos encontrado una cerrazón ahí al interior de la comisión. Tengo que recordarle al auditorio que tan solo somos dos diputados de Acción Nacional los que estamos dando la lucha al interior de esta comisión. Y nos encontramos con prácticamente 11 diputados de la izquierda, de la llamada izquierda en la ciudad, diputados del PT, diputados del PRD, diputados del Movimiento Ciudadano. Donde hemos podido encontrar pues esa sensibilidad para llamar a cuentas a varios servidores públicos incluido el senador Juan Carlos. Por otro lado, ¿qué opinión le merece el desempeño del presidente de esta comisión? Porque a varios ciudadanos, incluido su servidor, nos parece que bueno, realmente él ha ocupado el tema para lucimiento personal y ha dado muy pocos resultados. Y como dato te doy la siguiente reflexión. El costo al día de hoy de la línea 12 del metro con todos los fraudes, el precio de sobretrenes, lo que le tienen que invertir para repararla y echarla a andar nuevamente en el tramo suspendido, ya prácticamente llega a la cifra de corresponder al 50% de lo que va a costar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y sobre esto, diputado, pues no vemos que el presidente de la comisión, el diputado Gaviño, haga algo. Pareciera que le tiembla la mano y la voz para señalar lo que está mal. ¿Qué opinión le merece esto, diputado? Bueno, el dato económico que le da es demoledor. Estamos hablando de una obra cajísima, sobrevaluada, con sobrecostos importantes. Lo primero que señaló Acción Nacional desde hace año y medio fue el sobrecosto inexplicable de la línea cuando nos tacharon de alarmistas, nos tacharon de mentirosos. El tiempo nos dio la razón a los diputados de Acción Nacional. Y bueno, el trabajo que ha hecho el presidente, hemos tratado nosotros de irlo de una forma fortaleciendo. Pero siempre ha sido muy puntual la postura de Acción Nacional. Siempre hemos actuado en forma alternativa a la comisión. Si viene de Acción Nacional, la comisión y atiende las instrucciones que salen desde esa comisión, que se determinan por el pleno o el seno de esta comisión, no ha sido ningún impedimento para que Acción Nacional esté trabajando por su cuenta, esté trabajando en forma alternativa, porque debemos de señalar que hemos encontrado, pues, algunos impedimentos, algunas dificultades al interior de la comisión. Y nosotros, Acción Nacional, hemos trabajado alterno y vamos a seguir así, con nuestras propias investigaciones, trabajando, sí, con la comisión, pero no vamos a someternos a nuestro trabajo a esas decisiones. Acción Nacional trae también su propia agenda y así lo hemos venido trabajando. Diputado Héctor Saúl Telles, realmente te agradezco muchísimo el que me hayas tomado la llamada, pero sobre todo te agradecería más si podemos mantener el contacto que nos acompañes en esta mesa de trabajo para seguir divulgando todo lo que ha venido aconteciendo alrededor de este tema, que sin lugar a dudas, lastima y mucho lastima a todos los ciudadanos y a todos los mexicanos. Te agradecería infinitamente que nos puedas acompañar en este estudio. Pues supongo que sí, nada más quisiera dar un dato último, es un dato rapidísimo para todo el auditorio. Lo que estamos esperando desde Acción Nacional es que ya el jefe de gobierno, a través de la Secretaría de Obra, nos dé a conocer el plan de rehabilitación. No podemos seguir esperando y estar en incertidumbre de cuánto va a costar la rehabilitación, cuándo se va a abrir completamente la línea de dos en condiciones de seguridad, cuándo los ciudadanos van a poder gozar de un seguro oportuno y sobre todo también saber si va a haber sanciones o no contra el ingeniero Bojórquez y también contra el consorcio constructor y todas las empresas que participaron en la construcción que pudieran haber cometido errores. Pero de todo, sean responsables de los datos y puedan reaccionarlos. Si no, estaremos jugando el erario público, la firmando el boleto de los ciudadanos a través de impuestos para una rehabilitación de la línea de dos que cada día cuesta más y más, como lo ha dicho Juan Carlos. Que sin lugar a dudas son acciones que se tienen que tomar y muy firmes. Muchísimas gracias, señor diputado. Y estamos al pendiente. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Cómo ves, Juan Carlos Zárraga? Yo diría que no solo fincarle responsabilidad a esos funcionarios, sino a los que están sirviendo de tapadera en este momento. Esa comisión, el hecho de que salga el diputado Jorge Gaviño a manejar las maneras, las cosas de manera tan light, tan superficial, sin marcar con el dedo flamígero de qué es lo que está sucediendo. Yo siento que deja mucho de qué desear, ¿no? Deja mucho que desear y lo que pone en evidencia es que por algo lo pusieron como presidente de esta comisión. Es un presidente muy tibio al que le ha temblado la voz para decir que uno de los responsables directos o indirectamente es Mario Delgado porque él era secretario de finanzas y fue de la Secretaría de Finanzas donde salió el estudio que permitió adjudicar a estos trenes a un sobreprecio exorbitante. Y bueno, los ciudadanos lo que esperaríamos es que los diputados desquitaran el sueldo para el que se les paga y que no les temblara la mano a la hora de señalar culpables. Entonces, entendemos que el senador Delgado ahora tiene fuero, que está protegido por el fuero, pero eso no lo exime de ir a la Asamblea Legislativa a dar la cara y a explicar qué pasó con ese estudio de mercado y por qué el sobreprecio. Pero el fuero no es una patente de corso, ¿no? La misma Constitución establece que el fuero es para que se respeten las opiniones... Claro, no la impunidad ni la corrupción. Si cometió un delito, pues que pague por él, ¿no? Ya se está tardando la oposición en pedir que le quiten el fuero. Yo creo que eso sería un buen indicio de que realmente tienen la intención de sentar en el baquillo de los acusados a los realmente responsables. Y yo sí considero que el jefe de gobierno, pues ex jefe de gobierno, perdón, Marcelo Ebrard, tiene mucho de qué preocuparse. Porque él fue el que presumió con bombo y platillo la inauguración de la línea 12 y la presumió como la línea dorada y la presumió como de avanzada, sí, pero de avanzada corrupción. Oye, yo te preguntaría esto dentro de los análisis que tú has hecho. ¿Sí habría posibilidad de llamar a cuentas a Marcelo Ebrard como ex jefe de gobierno? No, porque comentaban aquí mismo la semana pasada de que realmente no habría responsabilidad por Marcelo Ebrard jurídicamente, no habría cómo fincarle la responsabilidad porque sus subalternos fueron los que firmaron. Aquí el punto es precisamente quién firmó los permisos, las adjudicaciones y todos los documentos de la línea 12. Que deben haber sido por instrucciones del jefe. Que deben haber sido por instrucciones del jefe de gobierno, pero yo te aseguro que existen documentos donde le informaron al jefe de gobierno que se iban a firmar esos documentos. Entonces él estuvo enterado y desde el momento de que estuvo enterado tiene una responsabilidad. Veremos si esos documentos no los han desaparecido o no los han reservado como lo hizo López Obrador en su momento, reservó la información de los segundos pisos por décadas. Que eso sí lo pueden hacer en la asamblea legislativa, mañana mismo se juntan, tienen mayoría, ¿no? Tiene mayoría y perdió la información en la asamblea, así es. Se podría, mira qué jugada tan buena. Hombre, así lo hizo López Obrador en su momento y bueno, pregúntame si al día de hoy sabemos realmente cuánto costaron los segundos pisos de López Obrador. No lo sabemos, la información es reservada. O cuánto se llevaron para la campaña, ¿no? O cuánto se llevaron para la campaña del jefe de gobierno de la honestidad valiente. Imagínate nada más que cuando se abran las cuentas, diga ahí, destinado para campaña del nuevo y jefe que quién sabe qué tanto, ¿no? No, no creo que diga eso, no sé qué es el rubro, pero seguramente vamos a encontrar cuentas que no cuadran. Y eso es muy grave, porque estos ciudadanos del Distrito Federal nos merecemos un transporte de calidad, eficiente y no lo que estamos viendo, ¿no? Parece ser que la línea 12 es el elefante amarillo de Marcelo Ebrard y Mancera que tienen responsabilidad, porque él la recibió, y también ahí valdría la pena saber hasta dónde Miguel Ángel Mancera va a proteger a los subalternos de Marcelo Ebrard en su momento, porque yo te aseguro que cuando caiga el primer pez gordo, seguramente va a haber más implicaciones. Sí, va a ser como el caso del hermano incómodo, ¿no? Raúl Salinas de Gortari, que cayó uno y empezaron a caer, pero en filita todos los demás. Así es, y no dudes que estén implicados algunos actuales funcionarios del gobierno de Mancera, porque llama mucho la atención en estas primeras supuestas sanciones que, bueno, son funcionarios de segundo pelo, en realidad. Pues sí, porque realmente les marcan, fíjate, me llamó mucho la atención, uno cuarenta y cinco años de inhabilitación, ¿no? Bueno, pues ahí está la información. Bueno, pues ahí está la información. Bueno, pues ahí está la información. ¡Gracias!